Un caballerito disquepluto, borracho, que habría protagonizado un accidente, tumbó un poste de energía eléctrica de los tucos, de los tipos escalera. Óigame, protagonizó un escándalo, rompió una cámara, la tiró al piso. Previamente se presentaron dos patrulleros de la Comisión de Tránsito. Vea, vea, vea el jalón, vea el jalón, vea el jalón, vea el jalón, el manoteo. Allí le tiró la cámara, señores y señores, tiró la cámara el caballerito, él dijo en la fiscalía que se le enredó el cable, ahí vemos que la jaloneó, la jaloneó y la tiró al piso. Los patrulleros de la Comisión no tomaron procedimientos por el accidente, miren la magnitud, accidente de tránsito con daños materiales, tumbó un poste, no pasó nada, tuvo que llegar la policía porque los colegas de la prensa tuvieron que perseguirlo, salió huyendo después de tumbar la cámara. Ahí está junto al patrullero de la Comisión, no hace nada, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de procedimiento tomaron? Preguntamos, como ciudadanos y como periodistas, no estamos acusando de nada a nadie.